Como me cruce alguien... Vamos a los edificios, ¿no? Sí. Cosas que dan un miedo. Voy al tejado primero. Mira este tejado. ¿Por qué solo me encuentro mochilas? Voy yo al otro tejado. A ver si no me vuelan. Voy con una pica. Veo a un tío entrando en nada. Igual le da una visión mía. VSS pillado. Oh, oh, esa es pa' mí. Esa es pa' mí. Si quieres te la doy. Aquí hay una micro-uci también, ¿eh? SKS. Aquí hay mochila level 2. Y analgésico. Tengo dos kits y dos analgésicos. Voy bien ahora. Atentísimos porque puede haber gente a miles. Ya. Va, yo voy guay con unas unas chulas chulas, tío. Me vendría bien una mirilla pa' el SKS. Si veis gente... Mal. No he visto a nadie, pero... Tuve una visión de ver a alguien. Que no sé si es real. Estoy muy separado de vosotros. Un poco. Otro. Tengo... Tienes la SKS, ¿no? Y tengo M16 también, sí. Tengo... Bueno, me vendría bien un arma. Pero tengo silenciador de sniper. Tengo un botiquín de los gordos. Ya no estoy entrando a otro edificio. Llevo un mazo de botiquines y boosts para vosotros. Bueno, si esto es un arma... Te paso el SKS o el M16. Sí, luego, luego. Si sobrevivo, porque estáis a tomar por culo. Si tienes silenciador, debería pasar el SKS, pero... Entonces, pásame, Hernán, el VSS. Tranquilo, ya. Ya tengo... Ya tengo SKS, ya. Vale, perfecto. Porque tengo... Ahora nos faltan dos miras. Que tengo... Yo tengo una mira, eh. Tengo una por dos, que no sé si vale. Por cuatro o por ocho, mejor. Que tengo un silenciador de sobra. Ah, pásamelo, pásamelo. Sí, sí. Porque la VSS de Hernán... Lleva silenciador. No, estoy jugando a mazos yendo por fuera, eh. Sí, militar y level 3, bueno. Aquí, aquí. ¿Estáis segundo piso? La habitación de enfrente, Hernán. Sí, ya está looteado todo. Joder, siempre llego tarde. Pero, ¿has looteado el edificio de arriba, del norte? No. Eh, cuando puedas, pásame el silenciador y os paso analgésicos y kits. Que tengo 3 y 3. Vamos bajando, ¿no? Eh, por abajo está todo loot. Yo he looteado alguna que traba... Hostia, qué susto me has dado, cabrón. Está todo looteado. No sé, son tres edificios. Podríamos haber looteado cada uno. Eh, por cierto, estamos en zona. Estamos de puta madre. Sí, sí. Sí y no, porque se aproxima... La peña. Todo Dios. La peñita. La peñita está loca. ¿Sigues necesitando el M16, tú? Eh, yo no. Aunque no sé si era a mí o no. Sí, era a quien sea. Nada da igual. No sé, yo tengo armas. Luego pásame el silencer y ya está. Hostia, más kits. Voy fullísimo de kits. Perfecto. Y ya todo haya muerto. Yo tengo cuatro. Yo tengo... Tres, un botiquín, diez vendas y dos analgésicos. Creía que tenía más. Voy full Robocop. Llevo casco nivel 3 y... Y chaleco nivel 3. Ah, yo voy todo tier 1. Si hay algún tier 2, avisad. Hostia, qué susto más da, cabrón. Lo que no tengo es balas. Eh, ¿de qué te hace falta? De... 5,56. No, tengo 90. Aunque ya tengo un poco más. Tengo 30 solo. Bueno, 60 en total. Nunca cuento el cargador. No sé si alguien lo hace, realmente. Yo tampoco. Me vendría bien algo de tier 2. Bien, chaleco tier 2. Yo he visto mil tier 2 de todo. Me falta el casquito. Sí, totalmente. Sin ni idea de si hay gente o no. Porque estoy centrando a lootear. No hay ni Dios aquí. Es que no veo nada. La otra casa está looteada, ¿no? La de más abajo. Las tres casas estas que forman la U están looteadas. Cuidado porque... Vale. ¿Qué tal si nos juntamos un poco? Sí, voy al tejao y... Vale, hay un coche ahí donde ha marcado, Víctor. Sí. Sigue estando. Oh, balas. Balas, balas. ¿Alguien tiene una por cuatro o así? A ver, se cae esa. Por dos. Si te sirve. Si no te sirve, tíramelo. Aquí hay un coche. Y yo creo que ya estamos bien posicionados. Para dentro de tres círculos, por lo menos. Lo único que hay que seguir gloteando es porque está en bandeja esto, no hay ni Dios. No sé por qué. Es la primera vez que veo militar y vacío, tío. Sí, y además pasaba más o menos cerca. Hay veces que pasa por el sector superior entero y esto está lleno igualmente. Vienes en coche y hay cuatro tíos tirándote. Igual podemos pillar el paquetito más segura. Si la caigo medio lejos, pero no tan lejos. Porque el paquetito tendrá una por ocho y una por ocho y una por veinticuatro. Vamos a juntarnos más por aquí, por donde estoy yo, a ver si... ¿Eres tú el de la derecha, el de cerca de Marca Amarilla? Sí. Sí, no sé. Pues cuando... Tiempo por el posh. Cuando eso, tirame el silenciador. Cierto. Eh... Voy a dejarlo en la puerta de donde estoy. Te veo, te veo. Sí, lo he dejado ahí en el suelo. Ok. Hay un casco nivel 2 aquí. Mío, 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 mío. Voy a coger las benditas primero. Estoy Hernán... M16, por si la quieres, Hernán. Tengo, tengo, tengo. Acabo de viajar más allá. Que estoy Hernán por si prefieres la SKS y me quedo yo la VSS. La SKS es mejor, pero si mira por 4x8 no hago nada. Ni a un... 5.56. Voy a equipar silenciador y cosillas. Sí, vamos a juntarnos ya porque... Sí, que estamos un poco muy separados. Cuando venga uno por una esquina y muere. Dame... Dame el dito esto ya. Está demasiado tranquilo para ser militar, ¿eh? Demasiado, pero demasiado. Ya no, nunca lo he visto así. Ya, no he visto un tío. No he visto ni uno, tío. No hay nadie, tío, nadie. Miao. 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 Pues nada. Es que estamos en zona. En zona para adentro de unas cuantas zonas. Y en militar y vacío. No, no entiendo. Eso sí, la falta de miras por ocho y por cuatro se la manda. Se ha cerrado el círculo y seguimos dentro, claro. Hernán, ¿cómo vas a dejar ali de boost por tirarte? Tengo un kit, diez vendas, dos analgéticos y una de billa. Vale. Pues te tiro otro kit. ¿Cuántos tienes, Victor? Tengo tres y un botiquín. Yo me iría... Fíjate, esto ya está looteado, yo creo. Sí, yo me piraría de aquí. Nos iríamos de aquí a... Si consigo encontrar la salida, aquí. Allí enfrente hay como unos búnkeres raros. Dale. Como los del principio, de la isla del principio. Ahí se puede meter uno y yo creo que es más o menos seguro se está. Hernán, cuando lleguemos tíramela por dos porque con la VSS tienes... Mira. Además allí hay un coche que sí hay que correr. Sí. Vamos a coger cobertura de la montaña. Un poquito. Hay otro coche allí. Ese edificio me da. Me despaso. Quedan 48. Esto es la partida ganar AFK porque... Ya ves, no hemos visto a nadie. No hay que hacer nada. Ese Red Bull es para mí. ¡Woooh! No lo quería coger porque... Tengo la mochila hasta arriba de todo. Vamos al de enfrente. Yo me quedaría ya en el del frente porque... Estoy mirando todo el alrededor y es que no hay nadie. Nadie. Pero nadie. Hay un árbol que parece una persona pero... Ni se escucha un tiro, ni se escucha nada. Pues épico para el canal. Militar y vacío. Freewind. Sí. Fíjate, aquí se puede poner uno. Y otro. Fíjate. Vale, me pongo yo en el coche. Espera, te cambio la VSS por la SKS. Tú tendrás más potencia pero yo me manejo bien con la VSS. Ahí he dejado la SKS. ¿Tienes balas? Si me tiras las balas. Y lo mismo que yo no tengo. 9 milímetros. ¿Tú qué usas con la SKS? 7,62, ¿no? Sí. Te he tirado 30. Sí, sí. Te he tirado 30. No tengo más. 90. Toma otra 10. Que es un cargador integrado. Vale, thank you. Así, ya vamos bien. Es que ya no hay que hacer nada. Partijar de aquí. Tenemos tres rifles de francotirador con silenciador, boost, curaciones para aburrir, balas. Sí, sí. Y vosotros tenéis blindaje nivel 3 y yo nivel 2. Pero mirad de mierda. Ya, tengo una por dos. Eso sí. Se va a cerrar el siguiente círculo. Va a salir en costa hacia el norte y nos va a joder, pero bueno. No pasa nada. Sí, estamos seguros. Hay coches por aquí cerca, ¿no? Vamos a pisar uno. Sí. Creo que en este círculo ahora la va a empezar a palmar de gente en el siguiente porque van a tener que entrar en el puente. En el puente, sí. Yo es que voy full Robocop. Miau. Llevo mochila level 3, casco level 3, militar y level 3. Gracias. GG. Yo voy todo eso, pero a nivel 2. O sea que voy en nivel 2. Yo a nivel... Mochila nivel 3, casco 2 y chaleco 3. Vamos, paz. Ya, nos llegan a tirar un par de porochos y estamos servidos. Tú cinco granadas también. Aunque luego no las uso nunca. Ya, tío. Yo nunca uso las granadas. Son útiles, pero en ocasiones especiales. No sé. Los humos sí que sirven al final del juego si se quiere hacer bien. Humos tengo un par. Ah, no. Tengo aturdidoras, no humo. Las aturdidoras yo normalmente ni las cojo porque... Para hacer lo que hace una aturdidora ya tienen las de fragmentación que son mejores porque matan directamente. Y las de humo hacen humo y es más útil, no sé. Entonces, me ahorro el peso, salvo que sea muy al principio o ocasiones súper especiales. Son una mierda. Pues nada, el buen campeito. Sí. Sí, ya te digo. Tranquilamente. Además que si disparamos con triple silenciador le va a costar un ratillo saber dónde estamos. Ah, cierto que tengo silenciador. Ahora tengo ganas de disparar. Eh, Hernán, te he pasado el SKS con el silenciador puesto, ¿no? Sí. Vale. Vaya. Acuérdate de ponerle la mira por dos poseedas. Sí, la he postrado. Aquí te he ayudado. Sí. A ver dónde cae. ¡Trio! ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Gente? ¡Moto, moto, moto! ¿Dónde? Le podemos reventar. Creo que estaba por detrás, ¿he oído? Por el suroeste. Está pasando en bugging. Ah, sí, lo veo, lo veo. Solo que mi mira es una puta mierda, tío. He disparado por disparar, ya que no nos oye. O sí, pero menos. Vale, no le tengo. Está acercando, tío. Ha pasado de largo. ¿Cómo se mantenía la respiración? Seguimos sorprendentemente dentro del círculo. No tenemos que hacer nada. Otra vez. Por de puta madre. Ya ves, ahora ya empezaron las hostias. Estamos justo en el puto... Tenemos el borde justo de la espalda. Así que si alguien se gira la seguridad del bunker se va a comer un fuego cruzado que flipas. Silenciadora para los pasos. Es que no hay ni Cristo. No hay nadie, tío. Y quedan 35. Tengo. Pisi, pisi. Sonamos pollo. ¿Ves? En cuanto se ha cerrado esto... Se ha cargado un pavo a un escuazón. Porque ahora tienen que pasar por el puente obligatoriamente. Y lo están campeando. Y ya empiezan a... He visto a uno... Eh... Sub-West. Por ahí venía gente. El del buggy. Vale, vale. Desde aquí no lo veo. Hay un... Sí, están en un coche, eh. Sí, le veo algo muy lejos. Sigue con el buggy. ¿No? Veo el buggy. Sí. Podemos disparar con el silenciador, yo creo. Sí, yo estoy disparando, pero no le estoy dando. No, no va a disparar. Mi... Mi VSS no llega ni de coña. Sigue por ahí el del buggy. No, vamos a... Si viene muy cerca ya, sí. Pero no creo porque está ya dentro del círculo. Lo que habría que mirar es por detrás. Que ahí sí que pueden venir. Y para el siguiente círculo tenemos el coche, a las malas. Si nos pillan muy lejos. Veo un buggy, creo, a lo ojo. Es una roca. Es que no hay movimiento por esta zona. Y no se ha escuchado ni un tiro de la base militar, ni nada. No ha venido nadie. No mola nada, eh. Eh... No me creo que en la base militar no haya habido nadie. Pero nadie. Ojo, ojo, ojo. Tiene moto por detrás. Parecía que estaba frenando. Pero no, sigue de largo. A ver si le podemos snipear. Déjame pasar el... Pasa. Ahí. Me ha disparado por disparar. No le iba a dar. Ha quedado cerca algún tío. Oigo... Oigo más... Más coches, creo. De segundo... No, no se ha tirado. No oigo nada, tú. Eh, tiros. Eh, tíos. Tíos delante. En el bunker delante. Ok. En el bunker delante. Sí, tíos. Lo hemos tirado. Bien, uno muerto. No. Hay otro aquí, eh. El de la derecha, eh. Ojo. Eh, he tirado a uno, creo. Ah, no, vale. Vale. Están muertos los dos. Eran unos quads. Creo. Vale. Vale. ¿Solo quedan esos dos, los quads? Yo creo que pasamos de luteado. Sí, nos hemos un poco arreglado. ¿Tengo un cadáver a la derecha o es un tío cuerpo a cuerpo? Hay un tío ahí muerto. Hay un cadáver muerto delante. Sí, es el cadáver. Vale. Dios, al otro le hemos reventado bien, eh. Han ido nuestros tres tiros a él. Vale, quedan 28. Veo un UAS cerca del círculo, pero está vacío, creo. Sí, está vacío. Sí, eso lleva toda la vida. Sí, tío. Ah, vale. Pues no nos ha visto, eh. Bendito silenciador. Bendito triple silenciador. Está muy agregado. No hemos acribillado y ni se han enterado. Es que estaba dando vueltas sin saber de dónde le venían los tiros. Ojo, arriba. Arriba. En la montaña del búnker donde hemos matado. Sí, ya he visto. Montaña. Y ahora tira un molotov porque se creía ir a la izquierda. Ojo, abajo, abajo, abajo. Abajo, entrando búnker. Me dispara a mí. He mandado, no estoy aquí. Hostia, me disparan a mí también. Le he tirado, le he tirado al de arriba. Mierda, me he quedado sin balas. Tengo el de arriba. No me llega la USS, me cago en la puta. El otro está en el búnker metido dentro, eh. Sí. Vale. Está dentro. Puta USS, ahí está, está saliendo. Sí, ha salido. Sale por derecha. Me voy a mover un poco, vale. Le he matado, le he matado. Buena. Tengo la sensación de que no estoy acertando ni un puto tiro. Ya, es muy bueno, eh. No, no, no. Le estáis dando bien, eh. Porque yo cada vez que disparo, recibe otro disparo de alguien de vosotros. O sea que... Oído disparos, en plan, por detrás. Eh, el círculo no lo tenemos ahora, eh. Ya, ahora tenemos que movernos un poco. Tenemos un minuto. Podemos seguir matando gente de aquí. Estamos de puta madre aquí. Tenemos como 30 segundos para seguir matando, Peñito. Empiezo a tener pocas balas, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué llevas? De... De 7.62 tengo 55. Pero bueno, de las otras tengo un huevo. Aunque no tendré silenciador, pero bueno. Podríamos incluso coger el coche solo para esa recta. O ir andando. Podríamos ir andando y ya está. Vamos andando, yo creo. Para no llamar la atención. Eh, cambio... Cambio el M16 para el camino. Si morimos ahora, tranquilos que es normal. Ya. Porque en cuanto nos vean... Nos van a reventar. Joder, he matado a cero, qué triste. Hay que cruzar la carretera y... Yo voy a ir sin arma. Muy atentos a todos. Hemos dado asistencia a Vizna. Más que no cuentan mucho. Bueno. Pero si ganamos, me da igual. Qué pedaño. ¿Cuántos llevas, hermano? Eh, no. Cero muertos. Iría a los árboles de la derecha. No sé cómo lo veis. Yo estoy lleno. Diría que habían matado por lo menos a dos. No, no, no. Se los ha llevado tú todos. Eh, ¿para dónde vais, gente? Pues estamos rodeando un poco el círculo. Sí, por no quedarme muy en la carretera, porque... Lo malo que aquí hay poquitos árboles y toca... Sí, es... Desde aquí puedo campear el paquete. Aquí ya estamos en el círculo. Eh, gente, el paquete es justo grande. Hostia, pues si queréis lo campeamos. Lo estoy campeando ya. Y tengo coche cerca. Puede que esté muerto. O sea... Ya no va a ir ni diosa el paquete. Eh... Ya nos podemos casi tumbar y... Y rezar. Y aguantar. Eh, voy a por vosotros, porque yo estoy solo. Ojo, eh, que quedan solo 17. En la casa de enfrente. Ahora hay que tener cuidado, tío. Sí, en la casa esa hay candidatos a que haya gente. Bueno, solo que con la mira esta no voy a una mierda. Pues hay un... Hay un coche en el paquetillo. Creo. No, está muy lejos. Creo que ahí... Hay peña, hay peña. Hay dos en el paquete. Desde ahí no... No hacemos nada. O sea, está muy, muy lejos. No podemos disparar. Tenemos que... Tenemos que movernos. Eh, vamos a quedarnos en el filo del círculo y ya está. Vamos a juntarnos un poco. Vamos a ir juntando. Y ojo que hay gente que se tiene que meter en el círculo. Son 17. Tienen que quedar... De todas formas, sabemos el paquetillo y dos. Me ha quedado la sombra esta. Vale, recubrir un poco la espalda. Pues la sombra está mala. Voy a los árboles estos. Ya sé. Más o no. Vale. Bueno, por lo menos los de la caja los tenemos más o menos localizados. Sí. Ojo a la casa porque todavía no me fío. Ya, ya no me fío ni un pelo. También habría que cubrir un poco la espalda, ¿eh? Sí. Y es que ya queda mucha gente para el círculo en el que estamos. Viene un coche. Estoy mirando hacia atrás yo. Don, ¿por dónde viene, Jonah? Eh, no lo sé. Lo he escuchado por el West 300, más o menos. No me ha sido nada. Vale. Hay tiros que se maten entre ellos. No tenemos que hacer nada. Los tiros están en West. Por detrás no veo nada. Por detrás no tiene pinta, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Se oyen tiros, sí. Se están pegando duro en West. Síguen quedando 16 hasta que no se maten del todo. Le ha muerto un. No, ha tirado al suelo uno. Veo a un tío en 255. Eh, West. De hecho, le... Sí, le veo. Le he pegado un par de tiros. No lo veo yo. Vale, lo veo. Está muy lejos para mí. Está movido, está movido, sí. Hay dos, hay dos. En 255 West hay dos. Sí. Joder, el vuelo de mi bala es súper alto. Tengo que disparar mazo de alto para... Es imposible de dar desde aquí. Eh, le he tirado. Bien, bien, le he tirado. Le he tirado, le he tirado. ¿Cómo mierdas? Hay otro debajo de la colina y otro al fondo. Mi arma no llega. Voy a cambiar a la... Bueno, no. No puedo. Voy a intentarlo con lo que llevo. Hay otro donde... Sí, le veo más a la derecha. Pues le puedo dar desde detrás de la colina con lo que queda de la bala. El otro no ha muerto todavía. No, pero ahora morirá. Hay más gente viniendo de esa... Otro izquierdo. Eh, otro, otro. 240. Sí, sí. Lo he defendido, 35. Tío, le podemos matar. Recargando. Le he dado, le he dado una hostia. Ah, tengo que recargar. Vale, estamos muy cerca del círculo. Quedan doce Uh, que tensión, ¿no? Un cadáver Disparo, disparame, disparame, disparame por detrás ¿Coordenado? Desde atrás, desde donde la casa Cúrate como puedas ¡Hala! El tirazo con la carta Desde la derecha Cuidado, cuidao Quédate quieto Si le puedes curar bastante, creo Te puedo curar, te puedo curar No te expongas, no te expongas Se han tirado un humo, creo, ¿eh? Granada, granada Se han tirado humo Están muy cerca Voy a cambiar de arma Tira, Víctor, ¿eh? No te expongas Np, np, np Si les veis Decidme dónde está Cinco, cuatro Yo es que no veo a nadie, tío Vale, sé de dónde viene la granada Han tirado granadas, sí Tengo que curar nada A ver si me da tiempo, tío Veo más granadas Granadas, chaval, otra vez, tío Joder Cura el error Mierda Me disparan por el lado Cinco segundos Dos segundos Está rusheando, está rusheando Bien, 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 buena, buena Te revivo otra vez Me están dando, me están dando Cuidado, cuidado ¿Desde dónde? Vete para el otro lado Sí, corre, corre Ven a mí Cuidate Buena, buena, buena Ya es sobrevivir No podemos hacer más Va, quedan seis Quedan seis Bueno, quedan cuatro Tengo uno delante Buena, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima Mierda, mierda, mierda Vale, le peo, le peo Me están disparando Cúbreme, necesito, necesito curarme Cúbreme Te mata, te va a matar el círculo No, no me da tiempo No me da tiempo a curarme, nada Mierda, ¿cómo no ha muerto, tío? Esto es increíble Le he inflado a tiros Hay un tío con el ghillie No podía ir a ti O sea, moría Está bien, he matado lo que he podido, gente Buah, es el último círculo ya A ver si aguanta Es una persona peor, un tío Es nuestra esperanza, Jena Se ha curado del todo, tío Vale, veo, veo al tío O sea, están matando Se están matando ellos Bien Se lo quedan dos Es tuyo Buena Buena, baby Vamos Cenamos pollo todos hoy Dios De puta madre De puta madre ¿Cuántos habéis matado, gente? Cinco Cinco Yo he matado a dos al final Ha sido buena Y la he grabado entera, creo, casi Yo también, yo también Y en esta he hecho algo útil Al menos al final Solamente puedo pasar la... Sí, sí, sí Así me monto el montaje Valga la ronanza Dios Venga, Hernán También cenapollo hoy Bueno, chavales Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós